Hola amigos, soy César y hoy vamos a estar hablando un poco sobre nudos y vamos a ver 5 nudos de desatado rápido que nos van a ayudar un poco cuando tengamos que colgar un tarp o hacer un refugio o nuestra maca o lo que sea. Bueno, este nudo se llama el nudo siberiano, es un muy buen nudo para empezar a atar una línea que tenga que soportar mucha tensión, una maca, un refugio, lo que sea. Van a venir con la soga, con su extremo más largo para atrás, la hacen pasar a través del árbol, el objeto que quieren atar, déjense más o menos medio metro, ponen la mano, pasan esto, este extremo, el más cortito, lo pasan alrededor de su mano, y hay muchas explicaciones para hacer esto, pero el sistema más fácil es, apunten los dedos hacia abajo de la mano, después hacia arriba, pasan por acá y toman el extremo un cortito de vuelta, y simplemente lo cierran. Una vez que lo tienen cerrado, si lo quieren hacer más seguro, pueden contraer un poquito este extremo de acá, y acá podrían poner una ramita, o si tienen ganas, tienen ganas de hacerse los inglesitos scouts, lo cierran así, cierran de vuelta acá, y simplemente lo aseguran al árbol, o a lo que ustedes querían colgarse, y una vez que lo tienen ahí, no se va a ningún lado, no se va a ningún lado hasta que hagamos esto, y se van. Si es la línea que usamos para una línea de cresta de un refugio, o de una hamaca, nos vamos en dos minutos y tenemos que irnos en dos minutos. Bueno, vamos de vuelta, de cerca, tenemos el extremo corto y el extremo largo, lo pasamos alrededor del objeto que queremos asatar, nos dejamos más o menos medio metro, pasamos el extremo corto a través de los cuatro dedos de la mano, apuntamos los dedos hacia abajo, apuntamos los dedos hacia arriba, y tomamos el extremo corto, tomamos el extremo corto y lo hacemos pasar para acá, y simplemente tiramos, hasta que quede todo fijo. Una vez que lo tenemos así, es importante que lo apreten bien, una vez que lo tenemos así, achicamos de acá, y le damos un lazo más, solamente para asegurarnos de que quede más seguro, que no se vaya a soltar, y no se preocupen si queda un poquito suelto de acá, porque lo van a poder ajustar después, lo tiran hacia atrás y se ajusta. Una vez que lo tienen ahí, cierran, y ahí quedó. Cuando se quieren ir, se van. Lo que nos sigue ahora es el nudo de camionero, también conocido como nudo crique, o el nudo del hombre de las rutas, el Hawaiman, como le dicen en Estados Unidos, tiene muchos nombres. Acá tenemos listo nuestro nudo siberiano, vamos para acá. Supongamos que este es el otro extremo de nuestro árbol, y queremos hacer mucha, mucha presión, mucha tensión, porque esto va a soportar nuestra hamaca, va a soportar lo que sea. Vamos a hacerlo acá a la derecha. Pasamos la soga a través del objeto que queremos atar, dejamos que se suelte un poquito, hacemos un lazo, y tomamos este extremo, perdón, hacemos un lazo, y tomamos este extremo, y simplemente cerramos. Nos va a quedar esto así. Una vez que nos quedó esto así, este lazo, venimos con esto, lo pasamos por acá, y lo usamos de guinche. Una vez que cerró donde nosotros queremos, lo pasamos por acá, y cerramos, y en el momento que nosotros nos queremos ir, tiramos de acá, se suelta, y acá lo único que tenemos que hacer para soltar este lazo es esto. De vuelta más cerca, tenemos nuestra línea, de aquel lado hicimos un nudo siberiano para empezar el sistema, venimos hasta acá, pasamos a través del objeto que queremos atar, supongamos que es un árbol, no es un cacho de reja, pero si les gusta la supervivencia urbana, puede ser también. Tensionamos, ya sabemos que queremos que esto quede bien tenso, ¿no? Vamos a elegir acá, para tener suficiente espacio para hacer clic. Tomamos nuestra cuerda, formamos un lazo, y nos traemos esto, nuestro extremo corto, o libre, y cerramos. ¿Ok? Se nos queda este lazo, este lazo que si tiramos de acá, se va a ir. Lo tenemos así. Pasamos nuestro extremo corto a través de ese lazo, y usamos este lazo como polea. Tiramos hacia atrás. Una vez que lo tenemos así, pinchamos con nuestros dedos, pasamos la soga, el extremo corto corto por atrás, pescamos este lado, y simplemente lo atamos fuerte. Y ya está. Si esto va a ser nuestra hamaca, y nosotros no queremos que caernos, o nada, o que se nos mueva nuestro tarp, porque hay tormenta, y nos parece que esto es poco, podemos hacer lo mismo que se hace con el nudo siberiano. Tiramos hacia atrás, como para autodesatarlo. Si es que existe esa palabra autodesatarlo. Yo soy disléxico, así que acostúmbrense. Tiramos esto para acá, volvemos a acomodar el lazo, y volvemos a hacer lo mismo que hicimos con el nudo siberiano. Volvemos a pasar el lazo por dentro de sí mismo. En lo que nos queremos ir, tiramos, soltamos, soltamos, y esto de acá, se fue. Este es el nudo corredizo. Es un nudo muy cómodo para las estacas. Cuando uno tiene que tirar un tarp para arriba de una hamaca, o arriba de nuestras cabezas, y no estamos seguros en qué dirección va a venir el viento, o qué, y no sabemos qué queremos tener más flojo o menos flojo. Pasamos, supongamos que esta es nuestra estaca, y esta línea viene de nuestro tarp. Esta es nuestra estaca. Pasamos la soga por atrás de nuestra estaca, lo usamos para hacer la presión que nosotros queramos. Venimos acá, emparejamos nuestra cuerda, el extremo corto con el extremo largo, y la llevamos hacia atrás así. Una vez que la tenemos así, pasamos una vez, dos veces. Con dos veces ya es suficiente. Yo soy medio friki, y me gusta hacerlo tres o cuatro veces. Cuantas más veces lo pasen, va a haber más fricción, y cuanto más fricción haya, es más difícil que esto se mueva solo. Una vez que lo tenemos pasado así, yo lo pasé cuatro veces. Funciona si lo pasan dos veces, o tres veces, como ustedes quieran. Cuando tienen esto así, van a pasar la soga por acá, y acá ajustamos. La belleza de esto, acá si quieren pueden darle de vuelta, igual que hicimos con el siberiano, igual que hicimos con el nudo del camionero, y nos va a quedar esto. ¿Ven que ahora está flojo? No sé si ustedes lo pueden ver, está flojo. Si yo quiero, lo tenso, y queda tenso. Si yo quiero aflojarlo, muevo mi nudo hacia atrás, y va a quedar flojo. No hay manera de que se mueva solo, lo tienen que mover con la mano, y aguanta muchísima tensión. Ahora supongamos que esto no es una estaca, sino es una rama de un árbol que usamos para poner nuestro tarp de manera, o nuestro cobertor, de manera plana, porque es verano. Nos vamos, queremos soldar esto rápido. Tiramos este extremo, y es un nudo que se va en dos minutos, y no nos complicó la existencia. Bueno, este nudo realmente no sé bien cómo se llama, yo siempre lo conocí como el nudo del abrazo. Es un nudo muy piola, si nosotros vamos a colgar, por ejemplo, una hamaca o algo que tenga que soportar mucho peso, un árbol. En este caso no tengo un árbol, tengo un pedazo tubo de PVC, no sé cuál es el pedazo de tubo de PVC, chicos, por favor. Pasamos nuestra cuerda por acá, rodeamos el objeto, supongamos el árbol, y la pasamos así. Una vez que la tenemos ahí, tiramos. Esto va a hacer que aumente la tensión. Esto es importante, no pasen la soga así, por arriba, por arriba de sí mismas. Siempre tratan de ir paralelos, pasan de vuelta por atrás, vuelven a pasar la soga por acá, y una vez que la tienen así, pasan de vuelta por atrás del objeto, tiran. Tiran lo más fuerte que puedan. Nunca dejen que la soga se muerda a sí misma. Pasan de vuelta por acá, y una vez que lo tienen así, simplemente hacen un nudo. Yo en este caso voy a hacer un nudo corredizo. Si le quieren dar más seguridad, hacemos lo mismo que con el nudo siberiano. Pasamos el lazo por dentro de sí mismo, y esto no se va a ir a ningún lado. Lo que tiene de bueno esto, es que al haberlo pasado así, tenemos muchísimo más fricción contra el objeto. Entonces, si esto es lo que nos está sujetando nuestra hamaca y nosotros no tenemos cinta, tenemos cuerda, va a hacer que la corteza del árbol frene el bajado, y no nos vamos a caer un cuerno. Ahora, en el momento que nosotros nos tenemos que ir, tomamos este extremo, tiramos, y simplemente desenrollamos. No nos lleva mucho tiempo de irnos, no son nudos muy complicados, y no importa en cuánta presión nosotros pongamos acá. Perdón, acá, contra el nudo, contra la cuerda, no va a ser difícil irnos. Bueno, este nudo, se llama nudo de Prusias, es un nudo muy, muy cómodo porque tiene la ventaja, igual que el nudo resbaladizo que les mostré antes, es un nudo que nos simplifica la vida a la hora de poner un toldo, un tarp, o lo que cuerno quieran llamarlo, en un refugio improvisado. Lo único que necesitan es una soga, que la van a tener atada de esta manera, para formar un lazo, sin extremo largo, sin extremo corto. Se las pueden hacer y dejarlas tiradas en la mochila. Y van a pasarlo de este modo. Esta es su línea de cresta, ¿verdad? Ahora, nosotros queremos poner nuestro toldo. Tomamos nuestro lacito y lo pasamos una vez por adentro de sí mismo, dos veces, tres veces. Espero que con la soga azul y el paracord verde puedan ver bien el contraste y ver bien lo que está pasando. Van cerrando y traten de que las veces que ustedes lo pasaron no se monten sobre sí mismas y que se vaya cerrando bien. Una vez que se cerró bien, tenemos listo nuestro nudo de prusias. Tiene que verse como esto. La ventaja es esta. Supongamos que nosotros queremos tensar nuestro tarp, ¿verdad? Venimos acá, podemos desatar esto, o no lo atar a nuestro tarp, o atrasar un pedazo de palito y pasarlo entre el ojal. Pasar esto por adentro del ojal, le cierran un palito y ya lo tenemos sujeto a nuestro nudo de prusias. Pueden usar una estaca si están en una situación de emergencia y quieren hacerlo rápido y no quieren perder tiempo buscando un palito. Yo quiero tensar mi tarp en esa dirección. Lo único que tengo que hacer es agarrar esto, moverlo, y una vez que se movió, no se va a ningún lado. Supongamos que el sol, tengo frío y hay sol, ¿ok? Y quiero mover un poco mi tarp para que el sol me dé. Vengo de acá, lo corro y una vez que lo corrí, no se va a mover más. Otra ventaja que tienen estos nudos, ustedes no lo crean, y uno quiere dormir en hamacas, es, por lo general, cuando uno está en un lugar donde se espera que llueve, pero no llueve mucho, porque si ustedes saben que van a estar en un lugar donde llueve mucho y van a dormir en una hamaca de jungla, acuérdense siempre, la línea de cresta no pasa por adentro del tarp, sino por afuera, sino cuando la línea de cresta se moje y empiece a estar muy húmeda, va a empezar a botear dentro de nuestro tarp, y va a hacer rompepelotas. Entonces, lo mejor es ponerla por afuera. Supongamos que yo estoy durmiendo así en mi hamaca de jungla, tengo mi rigline adentro, o este es el rigline normal de mi hamaca, ¿ok? O la línea cresta de adentro de mi hamaca, porque acuérdense que cuando ustedes duermen en una hamaca de jungla tienen dos líneas de cresta, la del tarp y la de la hamaca. No tienen que aplicar presión sobre la hamaca, sino sobre la línea de cresta de la hamaca. Pero bueno, supongamos que yo de acá tengo ganas de leer de noche, hago esto, cuelgo mi linterna de acá, o cuelgo lo que se me cante. Supongamos que quiero dejar mi cuchillo cerca de la hamaca. Vengo acá, lo agarro con un palito, o en este caso que yo sé que tengo este mosquetón, y lo dejo ahí adentro. Lo mismo si quiero colgar mis botas, no quiero dejarlas en el piso, las quiero dejar dentro de mi mosquitero. Los pongo afuera, pongo este nudo de cruces afuera de mi hamaca, cuelgo mis botas de ahí, y yo sé que ningún bicho las va a tocar y de paso se secan. Bueno, ahora les voy a mostrar un nudo de regalo, que se llama el nudo de pescador. ¿Por qué? Porque nos permite unir dos líneas de diferentes diámetros, de diferentes tipos, sin problemas. Yo les voy a mostrar algo antes de empezar con esto. Yo, de magnético, llevo chapas de perro, porque soy alérgico a la penicilina y a la dipirone, y no uso la cadena, uso paracord. Y lo tengo puesto con un nudo de pescador. Esta tiene años en mi cuello, o sea, está quemada así del sudor. Esto se ajusta solo, y si ustedes, por ejemplo, quieren tener un cuchillo alrededor del cuello, cosa que no me gusta, pero tienen ganas de usar un neck knife, un cuchillo de cuello, se lo pueden poner así, y de paso llevan un poco de paracord con ustedes, para lo que lo necesiten. El nudo de pescador lo pueden aplicar dentro de la misma cuerda, para hacer el collar como yo me lo hice, o bien, para unir una línea con otra, y no queremos que se suelte ni por puta ni aún estiendo mojada. Entonces lo que vamos a hacer es esto, tomamos las líneas, las ponemos paralelas, atamos la primera, así, pasamos por abajo, de vuelta por abajo, y cerramos. Venimos hacia atrás, y vamos a hacer lo mismo, nada más que la que va a atar ahora, va a ser la otra. La pasamos hacia adentro, la pasamos por abajo, y cerramos nuestro nudo. Y una vez que aplicamos tensión, esto va a cerrarse, y esto no importa que esté mojado o no, porque un nudo está apretando al otro, no se va a ningún lado. Y si tuvimos que unir una cuerda con otra de diferente diámetro, de diferente tipo, o sea, esta es cuerda refractaria, saben que la cuerda refractaria es ultra resbalosa, y paracord, y no se va. Esto está bueno, por ejemplo, si tienen que hacer una línea de pesca, supongo que están haciendo una línea de mano de pesca, ¿no? Y no tienen mucho equipo, dentro de su equipo de supervivencia no tienen plomadas, no tienen nada, pero quieren que esa línea llegue hasta el fondo. Si tienen dos tipos de tanza, cosa que yo recomiendo muchísimo, por ejemplo, un tipo de tanza del 20, para mojarras, que se corta fácil, agarran una piedra, la usan de plomo, y la atan de esta manera a su línea principal. Entonces, cuando la piedra caiga abajo, toque fondo, por más que se enganche, cuando ustedes corten acá, lo único que van a perder es la piedra. Pero los ensuelos y el pez los van a recuperar. Después lo desatan, vuelven a hacer lo mismo, lo vuelven a setear, lo vuelven a tirar al agua, se van a buscar leña, y capaz que cuando vuelven tienen otro pescador. ¡Gracias! ¡Gracias!